¿Qué onda, teamies? Bienvenidos a Slime Rancher. El día de hoy, bueno, bienvenidos al fin de semana. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hay que encontrar el Parigordo, el cual parece ser que está en la zona montañosa, lo cual significa que debería estar por la... ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó el nombre. Por acá, en esta madre. En la índigo, o sea, toda esta sección índigo. La vez pasada encontramos el Parigordo en esta isla, que es donde tenemos el retiro de las gallinas, porque también es parte de la misma zona, entonces puede estar ahí. Pero ahorita nos vamos a dar una vuelta, por acá, todo esto, después lo vamos a pasar por acá, y vamos a ver qué onda por aquí. Y todo esto hay que buscar. No creo que acá, porque hubiera dicho algo de flores de fuego. Sirve que consigo esto también de una vez. Ahora, lo que me he de cuenta, que no he movido. Sigo sin mover la canción. Me ha dado todo tan flojera. Este, terminó la canción. Según yo tengo la idea, según yo tengo la intención de hacerlo, pero... Se vuelve tan... No sé, el mismo sentimiento de que la música no está en mí, es lo que me va a focar. Pero también me di cuenta, mis estimados, que ya no es 2018, ya es 2019. En realidad, febrero de 2019. Ah, febrero. No. Enero de 2019. Los últimos días de enero, en realidad. Lo cual significa que este letrero de haberlo actualizado hace mucho. Entonces, vamos a cambiar el año. Y... ¡Vualá! Me gusta que sea pura amarillo. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Se ve bien? Bueno, tengo más ecos amarillos. Vamos a rellenar los huecos, que se vea... ¡Bien bonito! ¡Incriyoso día, madre! Bueno, pues ya vamos a aprovechar. Agregar los ecos azules. Entonces, los rejos, los rojos al cero. Y al verde de una vez. Que en realidad, si seguimos jugando, no tendríamos razón de cambiar los primeros tres números. Bueno, los primeros dos. Durante cien años. ¿Cien? Mil. Ah, ok. Ya terminamos eso. Vámonos en búsqueda del gordo. Pero primero, como siempre, déjenme ver cómo andamos de comida. 48, vamos a aprovecharlo de una vez. Sí, hay que ser un buen ranchero. Y no, no estoy buscando llenar el tiempo. Haciéndolos perder el tiempo por un video más largo de cosas tontas y nimiedades sin sentido. No señor, yo no soy así. Esto da el efecto que ustedes ven como es alimento. Es obviamente una parte muy importante de nuestro día. Ups, sorry. Nadie me dijo que ya terminé la carga de la secadora. Debería ir a sacar la ropa. Pero primero, obviamente, tengo que terminar. No debo hacer varias actividades a la vez. Como por ejemplo, decir que voy a buscar el pari gordo y ponerme a alimentar a los slimes. ¿Verdad? Bueno, tengo 10. La conciencia me dice que tengo que al menos buscar las abejas que tengan agua. Tienes agua, tienes agua. Vámonos para este lado. Con estos, pues, estos sí me preocupan porque siempre se pueden llegar a morir. Listo. Estos ya funcionan. Este lado sí tengo todos mis juegos. Sí, como andamos de fuego. ¡Wow! 300 Fireplorts. Encantado de la vida con eso. Nunca había juntado tanto Fireplorts. Y creo que los de agua deben de andar por igual, más o menos, la misma cantidad con esta abeja. Vamos a ver. 190 aquí. Un poquito más lento. Ah, no. Aquí están. Más 300. Sí. Muy bien. Muy buena decisión haber cambiado los lotes en el rancho de esta manera. De este lado vamos a dar las abejas y de regreso al rancho principal. Nada más falta ir a ver a Mochi con los derbiches. Salta. Aquí voy a acomodar el resto de los ornamentos de herbicho que tenía. Por si acaso no los hayan visto. Tengo un poquito de problemas de... Prime rates. No sé por qué. Aquí comandamos. Parece ser que sí tengo suficientes slimes andando por todo el rancho. Algunos tienen hambre, pero pues eso ya es pedo de ellos. En realidad, este... Vamos a mover otro gallo por allá porque... Siento que acá falta. Ah, sí hay dos. Está bien. ¡Perfecto! Me encantó cómo quedó el rancho. Debería traer ecos aquí para la noche. Bueno, al menos ecos azules y amarillos. Para que ayuden con los cristales de este lado. Los fósforos del biche. ¿Cómo andan? Parece que de bien también. Aquí voy a traer... No, los frutos voy a traer aquí. Para terminar la cueva. Que esté todo estrellado. Vámonos. Epaleo. ¿Ustedes dónde van? Estos para allá. Y... ¡Wow! Ustedes para acá. Para allá. Listo. Y pues ya que andamos por este lado. Vamos a buscar... Bueno, pues aquí primero. De hecho, aquí está el portal. Déjenme dejar la fruta oca aquí para cargar todo esto. Tengo rato de no andar extrayendo los minerales de la cueva. De la gruta índigo. No, cueva índigo. Mira índigo. Sí, no, ya no. Se me olvidan los nombres de las cosas. Cosa que ya debería saber para este momento, seguro yo. 60 capítulos. Después, ¿cómo no saberte el nombre de la gente? Que... Ah, soy culpable. No me sé casi el nombre de la gente. A menos de que... A menos de que pase mucho tiempo con sus alrededor tuyo. Idealmente no me acordaré. Me acordaré de tu cara. Sé que existes el mundo. Pero no el nombre. Y no es que sea mala persona. Bueno, al menos a mis sentimientos. Pero... Soy malo para los nombres. Eso sí tengo que admitirlo. Bueno, vamos de este lado. De una vez que estamos aquí. Vamos a ver cómo estamos en el retiro de gallinas. ¡Woop! ¡Well! ¡Miren! ¿Quién está en nuestro retiro? ¡Hey! ¡Hola, gordito! ¡Captura de pantalla! ¡Wow! ¡Uy! Lo que me preocupa... Lo que me preocupa... Es que todas mis gallinas sufrirán. ¡No, no, 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 no. Ustedes, gallinitas, están en su retiro. No pueden sufrir por el parigordo. No, 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 no. Eso no está permitido. Nada, salió volando. ¡No! Y los slimes rosas de fiesta. No intentaré. ¡Nah! Adiós. Y... Adiós. Sí, no, prefiero no sufrir. Vamos a abrir las cajas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho. Aquí están los adornos. Perfecto. Tenemos los adornos de gallina, petria y de tabis. Ok, ustedes ya pueden seguir descansando libremente. Y ustedes vengan con papá. Ok, tenemos nueve ornamentos. Felicidades. Timmy ya sabe dónde está el parigordo de este fin de semana. Y bueno, es que sigue para mí. Vamos a tener que... Ah, ya se voy a aprovechar. Bueno, para mí, ¿qué seguirá? Tengo que renderizar este video. Y vamos a jugar... ¿Qué más sería bueno jugar el día de hoy? Aprovechando que estuvo corto. Esta es madre. ¿Qué tal? Vamos al shopkeep y vamos a volver al camino con American Truck Simulator. Tengo rato de no jugar. Se me hace que ya es un buen momento para volver a jugar American Truck Simulator. Sobre todo porque ya aprendí a manejar camiones. Literal, camiones reales. Ya sé manejar camiones reales. Estoy a punto de conseguir mi licencia. Bueno, licencia para manejar dentro de la planta, al menos. Pero licencia, al fin. Ya, me van a soltar en el camino. Bueno, no, ya puedo perdido por mover camiones dentro de la línea. Felicidad. Los petrios. Igual vamos a decorar los postes. ¡Pum! ¡Pum! ¡Tibi! Y esos están por dentro. Y de este lado yo tengo mis otras vellinitas. ¡Pum! ¿Ustedes cómo andan? Eh, está bien. Aquí ya no me preocupo. Y de ornamentos. Alquitrán. Vamos a ver terrible. Ahí en la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí. Vamos nada más a recolectar... El resto de las máquinas. Miel salvaje. Creo que esa la cambiaron la gráfica, al menos. No sé. No he fijado que fuera... Que la miel salvaje tuviera la icona de Ghost Dime. Y el hexacombo también, ¿no? Necesitaría ver los videos antiguos. Se ven un poquito diferentes. Y no me fijé si... Ah, chinga. El largo boom y él también está... Muy amarillo. No sé. A lo mejor cambian los colores. Son cosas en las que no pones atención... Hasta que... Quieres encontrar cualquier cosa nueva. ¿Me agarré todo? ¿O me pegaron? Sí, me pegaron. Ok, perfecto. Déjame... Ok. Y... El hexacombo... Pum, pum, pum. Vámonos... Para... Acá. Miren eso, 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 miren eso. ¿Dónde estás? No te vayas, no te vayas, no te vayas. Sí, ahí está. Ahí está, ahí está, está en dorado, está en dorado, ven conmigo, ven con papá. ¡Noooo! No mame. ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidad! Bueno, lo bueno es que no perdí nada. No me lo esperaba, no perdí nada. ¡Ah! Tres flores dorados se fueron. ¡Ah! Triste. Hay que sacar las bombas, aprovechar. Chinga, ¿qué hace el polvo de la vaca? ¿Siempre ha ido polvo de la vaca? No sé. El taladro que tengo aquí es el que ya voy a eliminar, que este wey no se ha ido. Bueno. ¡Ah, ya no, ya! No me va a faltar la del desierto de cristal para descansar. No. ¡Ah! ¡Ah! Pero Timis... ¡Ya! ¡Quiero que salga un update de esta madre! Quiero ir a ver el área de Víctor. No sé por qué está tardando tanto. ¡Wow! ¿Y esta caja? ¡Uh! ¡Hay una petra! Eso no me lo esperaba. ¡Mámalo! Es que ahora que salga... La infosil... Nada más... No me voy a dejar por metro, es que no me entra. Calarrean, cerapados y mermelada de pimiento. Y por último... La bomba. La arena sedosa. ¡Yeah! ¡Listo! ¡YES! Todo por ahí. He conseguido todo lo que había conseguido, Timis. Espero les haya gustado el capítulo y ya saben dónde está el pari gordo de fin de semana. Bueno, en nuestro caso está en el retiro de los gallinas, de los bobayos y las gallinas mayores. De hecho, hay que aprovechar y llevar el resto de las gallinas y gallinas mayores. Pero bueno, ya saben dónde encontrar. Voy a preparar al pari gordo del fin y vayan por el Timis. Espero que ustedes sí tengan sentido musical y estén mejor preparados que yo para tener las notas. Porque yo soy malísimo y sigo admitiendo. Espero no hay nadie. Bueno, Timis, es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye-bye. Bye. 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 Bye.